Es un programa didáctico, librepensante, participativo. 22, 38, 1, 20, 40, 41 y 42. Está dicho. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rumpy. ¿Cómo estás? Sentado y atento. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es... L. L. ¿Y quién da tiene L? En este momento, 2.7. 2.7. Ya. ¿Y qué macho? Pucha, ¿sabes qué? Más o menos yo tenía una vida tranquila. ¿Para qué hiciste normal? Tira la vez normal en estos tiempos. ¿Ves? ¿Ves? Se está aprendiendo el concepto, ¿ves? Es un concepto que se traspasa, oiga. ¿Ya? Bueno, lo que pasa es que yo tenía, como te digo, una vida tranquila ya. Una vida resuelta. Mi casita. Ay, ya, pero ¿qué tan resuelto a los 27 ya? ¿Así de resuelto? No, pero mira, en el caso así como que tenía mi casita, mi señora, mi hija, ¿sabes ahí? ¿En serio? Un guatecito por ahí para andar, ¿sabes ahí? Y buena pellita, ¿sabes ahí? Estamos bien. ¿Hasta qué? Puta, y resulta que, algo como para resumirte, yo instalo cosas. Te voy a dejar que en esas, instalo cosas. ¿Qué? Y resulta que hace poco me tocó ir a una empresa y me tocó hacer claramente una instalación. Y resulta que me atendió una secretaria. Estábamos, 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 estábamos tan bien. Está la abuela, oiga, está la abuela. Y resulta que esa secretaria era mi compañera que estuvimos en la básica, más o menos, hasta como los tabos, de ahí pasamos primero, medio, segundo. Y resulta que, pucha, ahora como para contarte de mi compañera, resulta que con mi compañera siempre fomos buenos amigos y... De esos buenos amigos escolares. Espérate, espérate, pero así como que tú llegaste. Hola, vengo a instalar, no tengo idea, el aire acondicionado, no, sí, Juanito. ¡Paulita, ahora que está ahí! ¡Ay, Juanito, que no te veí! ¡Oh, Paulita, que no! ¡Ay, te acordáis cómo nos dábamos los paipasos! ¡Ah, paipiémonos! Fue como que ella se dio vuelta y yo me dio... ¡Ay, como que... Claro, la miraste, te miró y... ¡Tati! Oye, espérate, pero si tú estuviste hasta octavo, ¿qué? Era una amiga, ¿no más, Paul? Sí, como te digo, una amiga de esas compañeras chuta que de repente jugaba y, no sé, pues ya... Te daba la cuestión, te daban sus besitos locos, cosas así, ¿no? Y entonces, que es probar como ese amor, pues, así como, no más que amor, así como ese cariño, especie. Amor, cariño. Amor, cariño, ya, cuéntame más. ¿Ya? Y resulta que entonces, como te digo, y resulta que después nos dejamos de ver, pues yo me fui para otra ciudad y así quedé en una ciudad. Y resulta que ahora que los vimos, no los vi más, pues y ahora que los vimos hace poco, como te digo, fue como esa... Terrible, vos loco. Terrible. Y espérate, ¿estado civil de la compañerita? En estos momentos ella salió de una relación como hace un año, más o menos, me dijo. ¿Ya? Y chuta, yo siete años ya, yo, como te digo, en esta relación. No, no, ¿sabes qué? Ya me puse nervioso yo, güey. No, y puta, y sabés lo que pasa, Rumpi, que no sé si será coincidencia o lo que hiciste tú, ah, él, lo que pasa es que la relación mía ya como que se estaba haciendo un tormento, no sé qué habrá pasado, como que pasó eso, y chuta, como que se estaba haciendo... ¿Empezaste a notar que tu pareja no era tan buena, que la esta, que no sé qué, empezaste todas, las viste todas? Chuta, sí, como que ya no me gusta estar allá, como que, digo, yo, chuta, jala, me llame de nuevo, voy a hacer una instalación. Claro. Ya, espérate, pero, este, está ahí, está ahí como, está ahí, se te movió el piso con esta loca, pero, pero, y en qué está ahí, qué, de qué sistema así estamos hablando, de qué estamos hablando. Chuta, es que lo que pasa es que ahora en el maldito Facebook... Ay, tú sabes que se puede encontrar, de todo, encontré hasta lo que no quería encontrar, entonces, ahí empezó, y ahora ya vamos en palabrita, en cómo está, y hola, buenos días. ¿Ya? Entonces, oh. Espérate, pero, ya, ok, te palabras todos los días, la loca te palabrea, tú le dijiste, tú estados civiles, dijiste, bueno, estoy ahí, estoy ahí. Tú, igual, tío, yo le dije ya que tenía mi... Tu sistema. Mi pareja, tenía de todo, pero resulta que, como te digo, no sé qué era pasado, pero fue como un... Vamos viendo, pero si aquí estamos en la disyuntiva que se enfrentan todas las personas de este mundo, po. Siga, aquí, aquí, perdóname, eh. Aquí, esto de que sea tu compañerita, la secretaria donde estáis trabajando, este es un problema de ellas, de ellos, de ellas, de todo. Todo el mundo está en esta, en esta, ¿qué es? ¿La hago o no la hago? Sí, 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 qué. Es como que estoy pensando, antes de, ah, antes de la tarde, yo chulo, a ver, ah, ahora, de esta, a ver, director, ah, entonces decís, coño, ah, no, pero cachai lo que te digo, ¿la hago o...? Ah, no, 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 no. No, sí, que, pero, cuando tú decís, te vayas a meter en esta, porque aquí lo que va a pasar, sabemos lo que va a pasar, te vayas a pegar unos pasos para allá, para acá, es la otra que la patrona se va a notar, y vayas a desestabilizar toda esta cosa que tenía tan estable, tan linda, tan bien, dijiste que estaba ahí bien, entonces todo eso se empieza a mover. lo que se llama se mueve la jaula y al otro lado al principio la escoba nueva barri bien quedado impecable y después empieza a hacer otra jaula claro y se empiezan a mover las dos jaulas hasta aquí se asoman los pajaritos y empiezan la pregunta es quería arriesgar lo que te inicio no si está haciendo la corta es eso quería arriesgar o no ve por eso tenéis que pensarla tú tenéis que aquí hay una decisión que es tuya todavía está ya tiempo o ya estamos ya incursión y todo el sistema no como te digo puro puro mensaje pero ya todavía está ya tiempo todavía está ya tiempo todavía está ya tiempo sabéis que ahí te van a pegar los paipasos van a salir y te van a brillar esto es que te van a pillar más adelante más atrás al principio al final los paipasos buenos más eso es si la pregunta es que querías ser tú qué persona querís ser y si va a entrar ahora o va a entrar más tarde por ahí va la mano y te vamos a ponerte un tema esto es secretaria y es así como vamos haciendo nuestro chacotero sentimental con sus llamados al 22 381 20 40 41 y 42 muy buenas tardes hola cómo está sentado y atento cuál es su nombre no sé si te acuerdas de mí yo le llamé hace un par de días atrás soy un likitaco con caja no me zapatea y qué y qué edad tiene el 4.0 te acuerdas y yo te conté la historia de que ya un poco más de 11 años con con mi pareja y que estos dos últimos años eh habíamos tenido intimidad tres veces te acordáis que yo te conté la historia y que yo la había conocido por la las cartas de la cuarta la ventanita sentimental y que mi correo era culiquita correo email pero pero el sistema era que tres veces en dos años eso es como casi una amiga y una amiga de la más o menos y una y como amiga más o menos no más ajá ya yo soy ese que te llamó hace un par de días atrás ya hay que macho en que quedamos ya mira lo que va a hacer que pasaron cosas bien bien curiosas pero perdona pero para ser justos con la dama la dama te dijo anda a buscarte para afuera ya no conversamos ese día llegaste le dijiste no no fue el mismo día yo igual como que me armé de valor y todo y y fue como bien raro la y y nada como que se dio me da vuelta y se puso yo pero te perdona tú estás ahí ya todo listo oye mi amor mi amor mi amor te quiero decir claro claro que necesitamos conversar eh necesito decirte que esto ya no no va para más esta relación y debemos que buscar una una salida para esa onda claro textazo que te pegaste tenemos que buscarle una salida para más y ella te dijo ya ok buenas noches y se de vuelta eh sí que no no que o sea que luego si lo veamos conversar en la semana hablar y todo ya y yo bueno comencé a revisar mi teléfono y todo y en esto querido amigo eh llegué al mail que que dijo y me llegaron dos correos que seguramente alguna de las personas que está escuchando de las mujeres que está escuchando alcanzó a notar y uno de esos correos eh hablaba una una persona una mujer que me dice que tenía el mismo problema pero con su marido de que de que no le de de que no le de no le están dando de comer a la nutria que ella que su marido no la pescaba nada que tiene que ser una auditora probablemente suya que que me dijo que claro que estaba pasando lo mismo que entendía y que eh tenía la necesidad o no sé si la necesidad pero tenía muchas ganas de conocerme no te es que es que es que no no te puedo creer oye es que oye chiquilla no se le puede oiga chiquilla ya no le podemos dar pero ya no se le puede dejar una una ventana abierta se mete en toda agua y el segundo correo viste que yo te dije el correo y todo el segundo correo decía directamente que si que me invitaba a tomar un trago otra después de mi trabajo otra claro que fueron los dos correos que me llegaron hasta ahí y yo ese correo no pero ya espérate perdona perdona pero antes de eso antes de eso digamos que la oferta y que la esta y la otra y tu problema está donde mismo no pues bueno sí o sea no o sea para allá voy para allá voy ya llega el día mierda yo te llamé un lunes me acuerdo perfecto yo de hecho fui la primera llamada ese día lunes hoy día también ah no en la segunda pero ya fue el día lunes la primera llamada esto lo conversé el lunes en la noche y el lunes de la noche reviso mi correo el culiquitaco arroba y media te reviso y resulta que el día martes como que ella empezó a tocar los pies y pasó lo que tenía que pasar mi pareja acusó recibo digamos acusó recibo y poniéndole bueno y en qué grado la incursión ahí y no hay a lo que siempre ha sido no no vamos pero bien o mal bien bien pero no para más no para lo que uno busca de repente pero lo curioso que fue martes miércoles el juez y viernes lo que no había hecho en dos años pasó en cuatro días ya la loca dijo no sé ya estoy allá listo y y se puso las pilas entonces salimos el día viernes con quién con quién con ella con ella no no con ella con tu mujer y los correos no es que a mí me gustó mucho ver bandas chilenas así como y de repente ella como que se sienta al lado ella no es de mucho sabor nada ya pero dónde fuiste a ver banda chilena dónde dónde a diferentes lugares me muevo por diferentes lugares donde los grupos los miembros de la banda de la conmoción y dos entonces llegamos se sienta y resulta que una mujer se me acerca y empieza a hablar conmigo y yo no la conocía y es mucho mayor que yo y todo y me entrega me dice oye salgamos y yo le digo no es que estoy con mi señora pero salgamos igual cuando yo voy al baño pero todo muy raro en esa semana porque me pasaron cosas que no me han pasado en todos estos años como que pero la loca se te acerca no estoy con mi señora no hay que vente para acá así como así claro claro oiga pero ya entonces fue como muy raro pero bien pudo bien o bien la hora bien o bien ya ya y ahora estoy como ahí respondiendo los correos por mientras hasta que bueno vea eh bueno esos correos con las con esas personas claro oye espérate pero perdona pero que 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 creí tú después conversaste con tu mujer le dijiste algo como loca pucha buena onda gracias pucha esta es la idea sigamos pongámosle bueno o a vos te dio lo mismo y se te despertó el león y vaya a toda eh no o sea yo creo que voy voy a toda vas a ir a toda si te da lo mismo lo te da lo mismo los como se llama los esfuerzos el cambio de actitud nada oye hasta ya o sea llego tarde por decirlo de alguna manera si porque sabes que no igual voy a toda no es que fue mucho tiempo ya fue mucho tiempo yo creo que que igual eh yo siento que perdí pues no no sé si perdí pero yo creo que igual como que el agua soplanta y llego tarde ya pero vos cacháis que ahí dejáis la megacola habrá que ser hombrecito y asumirlo en su momento cuando haya que asumir si pero lo que te quiero decir es que con eso dejáis la cola y claro es sin vuelta atrás o sea independiente a la esta a la otra a la del lado aquí se acabó el sistema se acabó tu pareja se acabó ese armado que tenía ahí por si vos decís que llego tarde porque si tú me decís que en dos años tres veces y en esta semana cuatro con salía con vamos para arriba y no te pasó nada no te conmueve y que estáis mirando a otro lado se acabó puh pero si yo creo que tuve que tiene que ser de las dos partes y probablemente voy a ser de las dos partes y yo me dedico antes de esta semana claro cacháis yo creo que es así entonces todo vaya a toda me lancé he lanzado si porque es de las dos partes el fin es de las dos partes cacháis ya y qué vaya a hacer pero la vaya a hacer por fuera vaya a ser turbio o le vaya a decir mija mija llego tarde me quedo semana no sé es que no pero es que no me he planteado todavía en ese no pero si no te cae el vídeo he tirado el mail ahora como tres veces y ya estáis destapado no 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 estáis sí sí yo soy tonto le he tirado tres veces y días entonces lo que quería es que te llaves la chiquilla y lanzarte y volverte a hacer toda la que no hay no pero mira no pero mira yo creo que lo que voy a hacer es o sea la gente ya conoce la historia no pero no si lo que te digo es que te vaya a lanzar po a ver si uno puede decir quería y un golpe de efecto hablaste con la esta la esta tomó la pelota se hizo cargo está cambiando pero no vos decís no las pelotas yo tarde si yo digo tarde ya por nada más que hacer y te vamos a ponerte un tema nomás esto es hoy día me lanzo haciendo nuestro chacotero sentimental muy buenas tardes buenas tardes como estoy Rupi sentado y atento cual es su nombre escorpión escorpión y que la tiene 4.5 4.5 ya y y la verdad va a pasar mi historia que esta huevo fue igual hace como no es cuánto ahora tengo 45 tenía 23 años cuando tenía enfermo de pancreatitis ¿cachai? pancre pancreatitis si y me dio 3 veces le salveo el doctor un hijo de 10 se muere en 9 cállate así que yo seguí y conocí una persona un paramédico ahí toda la cuestión le hicimos amistad con la loca con la loca exactamente ¿y qué edad tenía la dama? ¿ah? ¿qué edad tenía la dama? yo tenía hace tiempo 23 yo tenía 28 ah ya ya 7 años mayor que yo ya algo por ahí dama y la pololie la pololie hasta que nos casamos no 8 meses la pololie y a los 8 meses le pedí casamiento y me casé no te puedo creer ella tenía dos niños ¿cachai? una niña y un niño y yo lo reconocí con mi nombre con mi apellido porque yo la hice solo pa' callao pa' que ella no supiera espérate perdón ella había tenido ya otra pareja y la pareja había desaparecido claro justamente y había desaparecido el loco no el loco desapareció a poco y tú espérate pero tú tan así como ¿al cuánto tiempo te hiciste pareja? ¿al cuánto tiempo reconociste los hijos? ¿al cuánto tiempo esto? puta mi hija yo te hablo ahora de mi hija ella tiene 24 horas yo soy abuelo no lo que te quiero decir ¿al cuánto tiempo de conocerla a ella reconociste todo el sistema? por los dueños después oye pero que fuerte loco que fulminante que fulminante el amor sí pero yo estaba más enamorado que la chucha y puta amarilla por garabato y se la hoquita con jabón pues papi que no pero igual y después y ahora viene lo bueno esta es una historia como un chiste más o menos que no que estoy cortando yo que ayer que fuimos estaba una cuñada que teníamos hermana de mi señora de mi ex señora en ese tiempo ahora y va y va a una sala de la tal persona vamos por la lista cumpliendo años todos ya pues partimos para allá unos copetitos unas candecitas y nos pusimos medio fogosos y tú sabés que en el campo hay cualquier terreno ¿con quién? ¿con tu pareja? ¿ya? cualquier terreno allá metamos una casa de una gruta mira que hayan matado un viejo eres ahí nos ha estado en la gruta así con una cachá de falsabora ¿ya? y empezamos a darle grado 3 pues cachai ¿pero cómo le saqué un diente en la conferencia loco ¿cómo le saqué un diente? pero si hay algo que no tiene que jugar en la conferencia son los dientes ¿cómo que? yo lo sé y le cargué mucho no sé la cuestión de la hueá que salió el diente volando y me dijo no te muevas no te muevas una semana antes de casar yo le dije no tenés que ponerte al diente si no no me caso contigo le dije oye espérate ¿le salió volando un diente en plena conferencia loco? sí hombre es que ella tenía un diente que era de esos apelados ¿cachai? ah vale una corona le salió volando la corona una hueá sí es una cosa así sí 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 ¿ya? te dio razón y buscando a la mina al suelo con puro así como pura tierra al lado de una sequia oye espérate y la loca con el hocico así con el hocico así como la chipultrufia así como con los hocicos así claro ya bueno después partimos al hospital acá en el camino de San Felipe y llegamos chucha que es San Felipe ya estábamos acá y partimos al hospital y me compró un diario yo nunca le veo los diarios dije toma el diario un fondo ¿pero para qué? para que no te vea en la cara porque te lo aquí en la cara le dije yo para que no la viera sin dientes ya la cuestión que llegó después me dijo como ella trabajaba en el hospital y le dijo a un dentista doctor ¿sabes qué? yo voy a casar me faltan cuatro días para casarme yo le dijo anda a la consulta tanto sale esto y va a llegar pero lista más o menos trabajar este diente como para diez años más oye y yo fui yo fui al tenía que hacer unos trámites en la iglesia con el cura y toda la cuestión y cuando venía en el colectivo de putajendo a San Felipe veo a mi ex señora que sonríe le están candidando esta ley y yo venía en manso diente así bonito con esta señorita así que me caso yo dijo lorro ya ¿por qué quiere que le diga que te vamos a ponerte un tema esto es diente blanco no te vayas haciendo nuestro chacotero sentimental muy buenas tardes aló buenas tardes si con quien hablo con sagitario sagitario ¿qué edad tiene sagitario? 32 años 3.2 ya y te cuento mira me separé hace más o menos un año ya me separé hace un año más o menos tengo tres hijos con la misma persona fue una separación con fidelidad de parte de ella no te puedo creer terrible terrible ¿y cómo supiste tú? me lo contó ella un día llegó se sentó y te dijo papito estamos estamos claro así mismo literalmente así estamos listos sería sería bueno ya pero algo de dentro del dolor la loca fue honesta sí sí fue honesta fue honesta por eso nada se rescata ya pasó eso pasó el tiempo me enteré yo de que la pareja que ella tenía también la felicidad era ella perdona perdona pero cuando ella te dice oye mira sabes que estoy con otro compadre así que se acabó esto ¿qué significa? ¿me voy yo o tú te vas y ella se queda en la casa con los niños? me costó irme compadre me costó irme no pero ella te decía te tenés que ir no ella no por un momento nunca pienso que yo me pare no pero cuando te estáis separando digan no si no lo que digo es como que lo que lo que lo que corresponde digamos si uno en una pareja se se confunde o se enamora de otra persona que puede ser pucha el que tiene que abandonar el hogar es esa persona ¿no? claro en este caso exactamente pero en este caso no fue así o sea más encima te dijeron te va ahí claro no me digas no claro vamos ya pasa que pasó el tiempo pasaron los meses que se yo y y esta persona se entera que la pareja que tenía ella le fue incierto el nuevo el nuevo exactamente ya me buscó y y conversamos las cosas otra oportunidad y aquí que allá espérate pero tú espérate y ahí tu ex te dice en realidad quiero volver contigo claro no me digas que le hiciste mucha rumpi la hice pero que eso un error a ver perdón ella no ni siquiera volvió porque se hubiera dado cuenta que tú no sé qué sino porque le pegaron en la nuca claro exactamente ya exactamente así fue ya te apuesto que no te duró nada esa segunda vuelta no nada compadre nada pero nada absolutamente nada nada de nada ya pasó el tiempo ya lo vimos que no resultó lo de nosotros y nuevamente ella volvió con su otra pareja con el número 2 no o sea la segunda vuelta contigo fue como para sacarle celo al loco claro una cosa así una cosa así pocha que tontera bueno pero vos también bien gil de pensar que te iba a funcionar sí sí fue algo pero una cosa estúpida ¿ya? ya ella en este momento actualmente ya está con su pareja con emoción los niños los vemos los veo yo siempre es que sí pero tus hijos viven con ella y con su pareja no yo estoy solo pero conociendo a otra persona no lo que te digo tus hijos viven con ella y con su pareja no no ella vive solamente con mis hijos ya pues lo lea con el otro no más exactamente ya ese cuento ya la cuestión que yo decidí ahora es hacer mi vida conocer gente qué sé y conocí una persona compadre ¿cómo? ¿mediante cómo? ¿qué sistema? ¿cuál es el estilo ahí? mira yo trabajo en aplicaciones ¿ya? y la conocí mediante de un viaje que ella organizó qué sé yo un viaje de Uber ¿ya? ya empezamos a conversar y le di mi número de contacto yo le di mi número de contacto y empezó a contactar bien habitualmente claro como que se hizo habitué claro ella es mucho mayor que yo ¿ya? mucho mayor que yo y hay un pequeño problema de compadre ¿ya? que la mina es casada no o sea estáis devolviéndole la mano la que te hicieron estáis devolviendo sí pero que no quiero hacer daño no vos cachai que inconscientemente estáis diciendo a mí me le hicieron la voy a hacer oh claro una cosa así sí si eso es y que estáis ya con la minita esta todo acá la pareja de ella el marido trabaja un turno 10 por 10 una cosa así ¿ya? ¿ya? me vaya a creer que hace dos días atrás pidió un auto llegué yo ¿cómo? ¿cómo? ella pidió un auto y llegué yo a buscarla a su domicilio ¿ya? y se sube al auto junto con su marido compadre y yo no llamo a dónde meterme perdona ella ah ya como tú trabajabas en la aplicación y coincidió que estabais por ahí y ella sabiendo que erais tú y tú sabiendo que erais ella porque los los choferes de las aplicaciones eligen si toman ese esa carrera y vos dijiste ya vos la tomo exactamente y se sube con el cornudo espérate pero usted tiene algún grado con la dama de incursión eh seguimos todos los grados todo lo logrado compadre qué lindo momento pero entonces qué lindo momento cuando se sube con el tonto de goma al auto viejo yo no llamo a dónde meterme no hay allá qué hacer ¿y ella? no y muy caja con él y todo eso hola y te dijo hola Juanito hola ¿cómo estás? ¿vamos a para allá? ¿te saludó? claro una cosa así pero como si no te conociera no te hubiera visto nunca exactamente como si no hubiera visto nunca es que no te puedo creer compadre que esa fue la jugada de la loca no claro yo quiero ver adentro adentro espérate y se sube y te dice hola caballero ¿cómo estás? claro claro y el otro y el cornudo hola ¿cómo estás? también y metiéndome con beso y todo eso del tipo y vos y vos era el único nervioso entonces claro yo era el único nervioso mi compadre que no hallaba qué hacer y ya la cuestión que los fui a dejar al lugar donde iban qué sé yo y viene el caballero y me dice amigo ¿usted tiene algún número de contacto para poder llamarlo de vuelta para que los venga a buscar? no se gana ya le di mi número de contacto al caballero ay se lo pasaste a él sí y la loca puede haber dicho no te preocupes si yo lo tengo claro claro si yo no tengo desde hace rato ya y llamo te lo di como a las horas dos horas después me llamas que los fuera a buscar y todo eso los fui a buscar venían del supermercado compraron sus cositas para hacerte un asado qué sé yo me vaya a creer viejo que el tipo me invita porque le caí en gracia a su casa no pero esa te la prepararon no es verdad viejo no 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 pero esa te la prepararon no no si no esa te la prepararon yo creo que esa de la de tu casa yo creo que ellos lo tenían hablado sí obvio pues si que ¿cuántas veces te han invitado a pasar en todos los años que ya hay trabajando en la aplicación? no si me llevo mucho tiempo bueno da lo mismo en todo el tiempo que ya hay trabajando ¿cuántas veces te han invitado a pasar? no ni una ni una listo pues si es cosa de mirar un poquitito de ajo el agua pues loco tengo que estar en todo loco tengo que estar en todo loco voy a hacer la constitución yo que no sabes ni una weá va a estar en todo la chamana ya y ya compadre ya la cuestión no llega a su casa yo le dije ya puedo venir pero un rato más y la loca que te decía con cara de no estáis loco no no claro la mina me decía no vengáis no vengáis así yo mirándole por el espejo y decía así con la cabeza no viejo no vengáis una cosa así ah ya capaz que no la hubieran preparado claro ya la cuestión yo de porque a todo esto ella siempre me conversaba que tenía mala relación con el no contra la cultura más allá no tengo idea ya la cuestión que después de dos horas yo llegué pero estáis loco compadre yo creo que ese mono sabía algo como te van a invitar a pasar sabía sabía que erais vos Ruti ya llegué hoy qué nervioso no te van a pegar te van a pegar pensé lo mismo pensé lo mismo obvio en un minuto que estás echando y dices me la están haciendo me va a caer el tonto encima pensé lo mismo viejo ya pasó la cuestión llegué a la casa todo vagán ahí compartiendo había más gente en este y yo ya en eso ya están todos ya arriba de la pelota yo andaba manejando obviamente poco copia en eso me arranco el baño y esta persona me sigue la señora me dijo qué pretendí estando acá yo le dije nada si tu marido me invitó yo dile la más buena onda no puede ser nada malo piola ya pasó la cuestión salgo para afuera me siento en un lado así a conversar con el chivar Ruti muérete yo creo que te voy a contar ahora no pero y vos pero espérate había más gente porque era como un asado grande así claro como tipo familiar y de amigo y cosas y la loca con cagaera porque estaba ahí claro ya pues el loco me dice me podía me podías llevar a comprar y yo le dije si no hay problema y iba a comprar sus cositas él que cositas copete que no sus cositas para tirarse que po su falopita no te puedo creer ya pues lo llevé a comprar y toda la cuestión y me dijo tú igual le haces y no yo no yo uno copetito y cigarro no bailaba compadre ya lo llevé compró y se empezó a tirar sus cosas ahí mismo en el auto viejo el hombre se le da vuelta la chaqueta compadre se le da vuelta la chaqueta no 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 ya cortala aquí no me digáis que seguro se le entró agua al bote se pegó uno uno pa y paso y yo pa el otro lado quedó para el otro lado compadre quedó para el otro lado yo quedé enfermo así empezó a tirarme indirecto así haciendo pero ¿qué te empieza a manotear el ganso o qué? no no estoy no yo no aguanté esa cuestión empezó a tirar los palabras o no ¿qué te decía? me empezó hoy te encuentro muy buen mozo y aquí que ya ahora tengo tu número cada vez cuando yo llegue desde la pega para llamarte para que me vayas a buscar y aquí que ya no tienes buenos brazos y toda la cuestión no te puedo creer no te puedo creer no y que llegaste para la casa con la cara de fantasma ¿o no? no olvídate 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 y la señora no sabía por qué hace mucho tiempo estaba muy raro con ella que no navegaba que ya que esto y todo y yo no había qué decir viejo no había qué decir la cuestión ya yo no le aguanté el falto le dije yo no le dije la cuestión le dije ya compa le dije yo lo voy a dejar a su casa y ahí yo me retiro porque tengo que seguir trabajando y aquí ya pasaron los días le tocó irse me llamó y yo le di el contacto de otro amigo de otro amigo ¿quién te llamó el loco o la loca? no, el loco para que lo fueran a dejar al terminante y yo le di el número a un colega para que lo llevara y no lo llevara el loco lo fue a dejar al terminar el loco se fue al otro día me junto yo con la mina y los pusimos a conversar y me dijo ¿a dónde hiciste una chica con mi marido? pero obviamente le dijiste lo que haya pasado que el loco se le paipió el sistema ¿no? obviamente y si rompe y le conté todo le conté todo y le dije a la loca ¿sabís que eligió? siéntate relájate con tu cigarro que lo que te voy a contar va a quedar para dentro ¿y qué dijo? ¿qué pasó? me dijo me está engañando con alguien y me dijo le dije yo no sé ah pero no espérate pero tú le contaste que los brazos y que el músculo le dije porque ella le dijo si es que él le andaba con otra persona y ahí le dije ¿sabís qué? para mí que se le quema le dijiste para mí que se le quema se le queda la pata chate tu marido hizo esto esa noche le dije yo y de pasada de suerte anoche tiró la sonda y la loca lloraba compadre es que no lo puedo creer que aquí que allá y todo esto y todo quedó la pura embarra compadre es obvio quedó la pura embarra ya pero la loca no tiene no tiene cara para decir ah me están cagando si ella está pegándose la misma con vos sí pues la misma la misma oye pero es que a lo mejor vos sois el huevo de esa tortilla papi te gustan los dos lados se basó no 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 pasa nada ya no pasa nada ya la cuestión que el hombre se llegó el turno de bajada y quería que lo fuera a buscar quería que lo fuera a buscar y nuevamente le mandé a mi amigo yo a buscarle la cuestión ya y cuando llegó yo estaba en la casa en vez con la señora y toda la cuestión ya y viene la señora y nunca delante tuyo delante tuyo delante mío delante tuyo y te dice ay cuéntame qué va con el ganso el tonto claro delante mío delante mío y le dijo toda esa barbaridad de cosas y luego le reconoció sí me gustan me gustan los hombres y qué sé yo llevo hace tiempo así dijo más de cinco años dijo que estoy con con esa atracción hacia los hombres no padre yo no había a dónde meterme y la señora me dijo yo pescando mis cositas para irme retirarme lentamente sí que hacía y me dijo tú no te mueves la calle me dijo la mina no pero qué hacía ir eso te iba a decir vos en ese momento uno agarra sus cositas que todavía están en todo porque la loca te ha puesto que destapó la olla no destapó la olla compadre quedó la pura embarrano ¿qué dijo que andaba contigo? le dijo le dijo así como a ti te gustan los hombres yo ando con él le dijo no ya córtala espérate es que vos te estáis salvando de combo en el hocico todo el rato vos loco compadre el loco me miró con una cara de odio me miró con una cara de odio y yo le dije no discusiones no no quédate callada no digáis nada le dije ya pareció la embarrada ahí la señora esta lo corrió de la casa llegó carabinero porque estaba ya andala pura embarrada no no con escándalo yo en un rinconcito esperando mi turno para irme no podía irme no podía irme esa cuestión después loco me dijo ya me dio la mano sinceramente me dio la mano me dijo muchas gracias me retiro el loco se fue compadre oye compadre pero le enreo no para qué para qué todo eso para qué por qué por qué tenías que estar ahí por qué te quedaste es que ese ese muerto no era tuyo por loco o sea que te vaya a poner a llorar en ese entierro por loco si no conocía y al final no viejo no si fue terrible fue terrible es que lo que te digo si era un problema que ellos tenían que la loca la loca le pegaban la nuca al otro se le daba vuelta pero ahí el que no tenía nada que ver era Ivo si yo no sé yo no sé qué estaba haciendo ahí Ruth y la mina me dijo tú no te vas y no te vas y no te vas claro bueno a esta altura compadre no te llegó ningún combo en el hocico no menos mal que no compadre ya zafaste así que para la otra sale nomás y te vamos a ponerte un tema este es el amante